al nombre de jesús toda rodilla se doble en el cielo en la tierra en el abismo y toda lengua proclame jesucristo es señor para gloria de dios padre en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén señores de con todos ustedes sean bienvenidos queridos hermanos a la santa misa hoy queridos hermanos es viernes 31 del mes de julio se termina el mes y comienza una nueva oportunidad un nuevo mes que dios nos regala y bendito sea dios por este día bendigo y alabo a dios por la vida de cada uno de ustedes bendito sea dios por esta oportunidad hoy la iglesia recuerda a san ignacio de loyola presbítero oremos hoy por todos los sacerdotes por todos los presbíteros que dan su vida por el evangelio vamos a orar por esas intenciones que ustedes colocan en los comentarios vamos a orar de manera especial por el eterno descanso de luis muñoz rivas por vicente triviño por paola que cumple pocos días de haber fallecido por roberto martínez por pablo antonio pintor olga trapaga cervantes oramos a dios por la salud de juan soto que tiene kobe 19 por la salud de armando flores por la salud física de todos los sacerdotes del mundo entero por la conversión de jose de jesús león por la salud de enrique mendoza nación de gracias a dios por todos los grupos de apostolados del mundo entero por la salud del padre julio por la familia ramírez giraldo por los gobernantes de venezuela y del mundo entero amados hermanos quiero elevar una oración a dios también en este día por este proyecto de evangelización que estamos llevando por todo el mundo por estos en vivos que empezamos durante estos días el evangelio del día por la santa misa por las oraciones y por los temas de formación en vivo que vamos a dar durante estos días a las 8 de la noche para que sea dios quien vaya iluminando para que sea dios quien vaya colocando en nuestro corazón el deseo de aprender las sagradas escrituras jesucristo nos enseña en su palabra hermanos el que esté libre de pecado arroje la primera piedra somos pecadores por eso reconozcamos ante la presencia de dios nuestra falta nuestros pecados y pidamos la dios perdón de nuestras culpas diciendo yo confieso de dios todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra obra y omisión por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa por eso luego a santa maría siempre virgen los ángeles a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante dios nuestro señor dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna amén oremos o dios que suscitaste a san ignacio en tu iglesia para que extendiera la mayor gloria de tu nombre haz que con su auxilio y a imitación suya luchemos en la tierra y merezcamos compartir con él la corona en el cielo por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y de dios por los siglos de los siglos amén les invito queridos hermanos ahora a escuchar con mucha atención la palabra de dios la primera lectura está tomada del libro de jeremías capítulo 26 versículo 1 al 9 que están en los comentarios vamos a escribir jeremías capítulo 26 versículo 1 al 9 el salmo salmo número 68 y el evangelio san mateo capítulo 13 versículo 54 al 58 del libro del profeta jeremías al principio del reinado de joaquín hijo de josías y rey de judá el señor le habló a jeremías y le dijo esto dice el señor vea al atrio del templo y diles a todos los habitantes de judá que entren en el templo para adorar al señor todas las palabras que yo te voy a ordenar sin omitir ninguna a ver si las escuchan y se convierten de su mala vida y se arrepienten del castigo que he pensado imponerles a causa de sus malas acciones diles pues esto dice el señor si no me obedecen y cumple la ley que he dado se escuchan las palabras de mis siervos los profetas que sin cesar les he enviado y a quienes ustedes han escuchado entonces yo estaré trataré a este templo como el de silo y haré que esta ciudad sirva de escarmiento para todos los pueblos de la tierra los sacerdotes los profetas y el pueblo oyeron a jeremías pronunciar estas palabras en el templo del señor y cuando él terminó de decir cuanto el señor le había mandado los sacerdotes y los profetas lo apresaron diciendo al pueblo este hombre debe morir porque ha profetizado el nombre del señor que este templo será como el de silo y que esta ciudad será destruida y quedará deshabitada entonces la gente se amotinó contra jeremías en el templo del señor palabra de dios te alabamos señor escúchanos señor conforme a tu clemencia todos escúchanos señor conforme a tu clemencia son más que mis cabellos los que me odian sin tener un motivo y más fuertes que yo los que me pretenden con sus calumnias acabar conmigo lo que yo no robé acaso tengo que restituirlo todos escúchame señor conforme a tu clemencia por ti he sufrido injurias y la vergüenza cubre mi semblante extraño soy advenedizo aún para aquello de mi propia sangre cuando me devora el celo de tu casa el odio del que te odia en mi recae todos escúchanos señor conforme a tu clemencia a ti señor elevo mi plegaria ven en mi ayuda pronto escúchame conforme a tu clemencia dios fiel en mi socorro todos escúchanos señor conforme a tu clemencia el señor esté con todos ustedes les anuncio la buena noticia de nuestro señor jesucristo según san mateo gloria a ti señor en aquel tiempo llegó jesús a la tierra a su tierra y se puso a enseñar a la gente en la sinagoga de tal forma que los que estaban asombrados se preguntaban de dónde ha sacado este esa sabiduría y esos poderes milagrosos acaso no es este el hijo del carpintero no se llama maría su madre y no son sus hermanos santiago josé simón y judas que no viven entre nosotros todas sus hermanas de dónde pues ha sacado todas estas cosas y se negaban a creer en él entonces jesús le dijo un profeta no es despreciado más que en su patria y en su casa y no hizo muchos milagros allí por la incredulidad de ellos gris palabra del señor gloria a ti señor jesús madros hermanos invoquemos la presencia del espíritu santo y dámosle a él que nos asista y nos acompañe digan todo después de mí ven espíritu santo llena nuestros corazones de tu luz de tu sabiduría para interpretar tu palabra no como palabra humana sino como palabra de Dios que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes Amén sean bienvenidos queridos hermanos a la santa misa de hoy la santa misa del día hoy es viernes 31 del mes de julio y compartimos la palabra de nuestro señor jesucristo en el evangelio del día de hoy vamos a ver cuáles son los hermanos de jesús anteriormente semanas atrás hablábamos de cuántos eran ahora vamos a ver cuáles son y vamos a analizar la palabra de Dios para que ustedes se den cuenta que nos están engañando los protestantes porque los protestantes dicen que la virgen maría tuvo más hijos eso no lo enseña la biblia pero como aquí dice santiago jose judas y simón entonces ellos dicen esos son los hijos de maría no es este el carpintero el hijo de maría hermano de santiago jose hoy vamos a ver con la biblia en el evangelio del día te invito a que busques evangelio del día padre marcos galvis después de la misa quienes son los padres de santiago jose judas y simón de manera de que nuestra mente quede clara ante el engaño de las sectas protestantes hoy en la santa misa quiero que meditemos les invito vamos a abrir la palabra de dios vamos a abrir la biblia el libro del profeta jeremías capítulo 26 versículo 1 al 9 repito jeremías 26 versículo 1 al 9 hoy jeremías es enviado por dios dios le dice vaya al pueblo vaya al templo y le dice al pueblo entero que tiene que convertirse al señor porque de lo contrario se va a acabar el templo se va a destruir y el profeta se fue y el profeta se va a hablarle al pueblo y cuando el profeta le dice que dios le manda a decir que el pueblo va a ser destruido que el templo va a ser destruido no le creyeron se pusieron bravos y empezaron a atacar al profeta empezaron a odiar que nos enseña la primera lectura de hoy que cuando ustedes y yo estamos de parte de dios y estamos con dios las personas no lo van a ver bien se van a enojar se van a molestar no les va a gustar nuestra presencia va a estorbar nuestra presencia va a traer inconveniente fíjense 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 cuando hay por ejemplo un matrimonio y el sacerdote está en la misa predica evangelista y exhorta y lleva la palabra todo el pueblo está oyendo pero cuando termina el matrimonio y se va a lo que se llama fiesta el sacerdote incomoda entonces dice la gente no coloque música reggaetón porque el cura está ahí estorba la presencia del sacerdote no no se pongan a bailar pegado porque el cura está ahí estorba la presencia del sacerdote que no repartan el micha hasta que se vaya el cura estorba la presencia del sacerdote oye eso pasa en la vida cotidiana cuando ustedes y yo le decimos al esposo a la esposa a los hijos la palabra de dios dice esto esto y eso nuestra presencia estorba no van a decir fanático lunático no van a decir loco no van a decir cualquier cosa por haber predicado la palabra de dios no van a decir muchas cosas y ustedes y yo esto vamos el profeta fue enviado por dios y el pueblo se puso grado escuchen la reacción del pueblo los sacerdotes los profetas y el pueblo oyeron a jeremías pronunciar estas palabras en el templo del señor y que fue lo que dijo el jeremías o ustedes se arrepienten o ustedes se convierten o el templo se acaba o ustedes se convierten o ustedes se arrepienten o dios destruye esto y el pueblo no le gustó a los sacerdotes no le gustó a la persona que estaban ahí no le gustó que no le gustó que el profeta les hablara claro cuando ustedes y yo predicamos la palabra de dios con claridad hay gente que no le gusta si quiere haga la prueba papá cuando usted vea que su hijo se está desviando del camino y está agarrando malas juntas está agarrando camino de droga está agarrando camino de alcohol de robo cualquier camino de perdición llámele la atención hálele la oreja para ver si le va a gustar para ver si le va a gustar o cuando el hombre sale del trabajo y se va a parrandear con los amigos y llega a medianoche a la casa y la mujer le dice venga para acá pajarito usted por donde estaba usted se le olvida que se casó usted se le olvida que tiene mujer usted se le olvida que tiene que la mujer se lo recuerda al hombre no le gusta no le gusta o cuando la mujer se olvida que tiene hijos o cuando la mujer se olvida que tiene hogar y por andar en salones de belleza por andar en gimnasio por andar en fiesta por andar con las amigas se olvida de los niños está en la casa desaseada no está ordenada no hay nada en el hogar preparado no se ha preocupado de su oficio no es que la mujer sea la que tenga casero es la que se preocupa para que todo esté en orden el esposo le dice y este desorden y usted para donde estaba si se puede saber la señora para donde andaba oye cuando ustedes y yo reclamamos algo cuando ustedes y yo corregimos a alguien nosotros nos enojamos no nos gusta cuando Dios nos reclama a través del profeta a nosotros no nos gusta fíjense en el evangelio del día de hoy voy a hablar sobre los hijos de María los protestantes dicen que la Virgen María tuvo más hijos pero eso no lo dice la Biblia esto es que lo que voy a decirle yo venga para acá protestante deje de estar mintiendo deje de estar engañando la Virgen María tuvo un solo hijo Santiago José son hijos de fulana Santiago y Juan son hijos de sultana Judas es hijo de fulana y Simón es hijo de merengana no de la Virgen María y entonces se van a colocar bravos y van a decir este cura de mente con nosotros no es que me meta con ellos sino que cuando usted se le corrija a usted no le gusta miren los sacerdotes los profetas y el pueblo oyeron a Jeremías pronunciar las palabras en el templo del señor escucha la palabra y por eso ponen bravos oigan y cuando él terminó de decir cuando el señor le había mandado los sacerdotes y los profetas lo apresaron diciéndole al pueblo este hombre debe morir porque ha profetizado en el nombre del señor que este pueblo será como el de Siló y que esta ciudad será destruida y quedará deshabitada entonces la gente se amotinó contra Jeremías en el templo del señor y cuando la palabra de Dios es predicada y es enseñada la gente se amotina a la gente no le gusta cuántas veces no les he dicho yo a ustedes si ustedes no saben lavar présteme la batea pero lo bueno somos más y es la hora de predicar es la hora de evangelizar padre pero es que a mí me da miedo a mí me asusta el que dirán padre es que a mí me asusto yo no me creo capaz padre de ir a predicar la palabra uy no eso me da pánico yo lo hago yo lo hago yo lo hago sin miedo con valentía tranquilo yo les predico la palabra padre que es que los evangélicos saben mucho de biblia mentira que es que los evangélicos han estudiado la biblia muchísimo mentira se aprenden dos tres citas de memoria y baila dicen y la gente dice esto si saben mentira es un engaño cuando un profeta predica de parte de dios como podemos saber que viene de dios porque el pueblo se amotina porque el pueblo se pone bravo porque las personas no aceptan el mensaje y esa es la forma de saber que están en la realidad que estamos predicando la palabra de dios que estamos haciéndolo bien miren miren presten atención mujeres yo sé que ustedes tienen un don grande y una inteligencia maravillosa un saludo a todas las mujeres que escuchan la santa misa escriban padre presente un saludo para todas ustedes pero yo estoy completamente seguro y estoy completamente convencido que usted mujer sabe cuando su marido le cae a mentira le dice mentira o le engaña o le dice algo que no es es más ustedes las mujeres pueden saber pueden llegar a conocer al hombre como la palma de su mano y decir este me está mintiendo si hay gestos que delatan al marido porque le miento y entonces cuando usted le dice a ver y usted para donde estaba pues yo estaba pues yo estaba trabajando pero resulta que en el camino usted lo llamó y le dijo mi amor donde está estoy en el supermercado y entonces la mujer dice a ver usted me dice que estaba trabajando ahora me dice que estaba en el supermercado y ayer me dijo que iba donde lo amigo dígame a donde estaba y entonces el hombre le pone así como nervioso le pone así como pensativo y dice la mujer se da cuenta que me está mintiendo y el hombre cuando sabe y se ve descubierto se pone bravo y se pone a pelear con usted y esa es la forma de descubrir que lo cachó en la mentira que le dijo un engano que pasa con la palabra de Dios cuando la palabra de Dios se le predica a los protestantes y cuando ellos se dan cuenta que no pueden ir ni para allá ni para allá que no pueden saltar y que no pueden brincar porque un sacerdote le dice María no tuvo más hijo eso es mentira no lo dice la Biblia si quiere escuchar el evangelio del día entonces van a rascarse la cabeza van a decir y ahora que hago ya sé que voy a hacer voy a decir que el cura está endemoniado voy a decir que el cura es un demonio que el cura está poseído que el cura yo no hay que claro se vieron descubiertos en la mentira el profeta les predicó y empezaron a lanzar sapos y culebras padre pero es que usted pone bravo con el evangélico y mete con ellos que yo le diga mentiroso en meterme con ellos que yo le diga mentirosos está mal y no están mintiendo pues no están diciendo que María tuvo más hijos donde la Biblia en ninguna parte lo dice no es una mentira eso que de malo estoy diciendo y si usted quiere lea los comentarios ahorita vamos a comenzar los en vivos y cuando comencemos los en vivos en este mes de agosto cuando comencemos el en vivo a las 8 de la noche usted va a ver los comentarios como insultan como maltratan eso fue lo que hizo el pueblo cuando se vieron descubiertos cuando el profeta les predicó se pusieron bravos que hoy aprendamos a no colocarnos bravos que hoy aprendamos a escuchar la palabra de Dios que hoy aprendamos a oír a oír la palabra de Dios que la palabra de Dios habite en nuestros corazones amén queridos hermanos elevemos nuestras oraciones a Dios vamos a pedirle al Señor en este día por nuestras necesidades por nuestras preocupaciones pidamosle a Dios ante todo por la iglesia universal por el Papa los obispos y los sacerdotes roguemos al Señor te lo pedimos Señor pidamosle a Dios por la paz en Venezuela por la paz en el mundo entero por la paz en nuestro hogar para que seamos instrumentos de paz donde quiera que estemos roguemos al Señor te lo pedimos Señor pidamos a Dios Todopoderoso por los gobernantes para que guíen nuestras patrias por camino de amor de justicia y libertad roguemos al Señor te lo pedimos Señor pidamosle a Dios Todopoderoso pidamosle a Dios Todopoderoso en este día por cada uno de nosotros para que no nos ofendamos para que no nos iramos por la palabra de Dios por el contrario para que aprendamos a hacer caso al mensaje de la salvación roguemos al Señor te lo pedimos Señor por todos los sacerdotes que predican la palabra de Dios para que el Espíritu Santo le siga guiando y sigan anunciando el mensaje por toda la tierra roguemos al Señor te lo pedimos Señor por los hermanos protestantes para que al escuchar la palabra de Dios no se sientan agredidos no se sientan ofendidos por el contrario que puedan encontrar la luz de la verdad roguemos al Señor te lo pedimos Señor quiero pedirle a Dios por cada uno de ustedes en este mes que concluye en este mes que comienza para que Dios Todopoderoso les bendiga abundantemente roguemos al Señor te lo pedimos Señor escucha a Padre de bondad nuestras súplicas aquellas que brotan de lo profundo del corazón y tú conoces por Jesucristo nuestro Señor amén queridos hermanos vamos a la presentación de las ofrendas es el momento del ofertorio junto al pan y junto al vino vamos a ofrecerle al Señor nuestras vidas todo lo que tenemos todo lo que somos nuestros trabajos de manera especial vamos a ofrecer a Dios nuestra familia a esos familiares a esos amigos que se ponen bravos que se enojan que no les gusta escuchar la palabra de Dios que no les gusta oír el mensaje pidamosle a Dios para que ablande sus corazones colocan los comentarios a ese familiar ateo a ese familiar que no quiere saber nada de Dios y vamos a través de esta oración a colocarnos en la presencia del Señor bendito sea Señor Dios del universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tus manos generosas y ahora te lo presentamos él será para nosotros pan de vida decimos todos bendito seas por siempre Señor bendito sea Señor Dios del universo por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tus manos generosas y ahora te lo presentamos él será para nosotros de vida de salvación decimos todos bendito seas por siempre Señor acepta Señor nuestro corazón contricto y nuestro espíritu humilde que este sea nuestro sacrificio y que sea agradable ante tu presencia Señor Dios nuestro oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso todos Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia oremos que te sean gratas las ofrendas que te presentamos en la celebración de San Ignacio de Loyola y concedernos que estos sagrados misterios en los cuales ha puesto la fuente de la santidad nos santifiquen en la verdad por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con todos ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno por Jesucristo Señor nuestro porque mediante el testimonio admirable de tus santos fecunda sin cesar a tu iglesia con vitalidad siempre nueva y nos nos das pruebas evidentes de tu amor ellos también nos estimulan con su insignia ejemplo y nos ayudan siempre con su piadosa intercesión para que colaboremos en el plan divino de la salvación por eso nosotros Señor con los ángeles y los santos lleno de alegría te glorificamos diciendo todos santo 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 es el Señor Dios del Universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria osana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor osana en el cielo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote de gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todo de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todo de él porque ese es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía hermanos ese es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro obispo jesús alfonso guerrero y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros familiares conocidos hermanos difuntos a quienes encomendamos en esta eucaristía quienes ustedes escriben en los comentarios que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia amítelos a contemplar la luz de tu rostro de misericordia de todos nosotros y así como haría la virgen madre de dios su esposo san josé los apóstoles y cuando vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén el amor de dios ha sido derramado en nuestros corazones con el espíritu santo que se nos ha dado digamos con fe y esperanza la oración que jesús nos enseñó todos padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males líbranos del odio líbranos del rencor de la pereza líbranos de la apatía señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegido de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre señor señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz se les dejo mi paz se les doy no tengas en cuenta nuestros pecados mira a la fe de tu iglesia aquí reunida conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén la paz del señor esté con todos ustedes como hermanos compartan un saludo de paz desde aquí de venezuela les envío un abrazo en la distancia la paz con todos ustedes los quiero mucho el cuerpo y la sangre de nuestro señor jesucristo míos en este cali sean para nosotros alimento de vida eterna señor jesucristo hijo de dios vivo que por voluntad del padre cooperando al espíritu santo viste con tu muerte la vida a nudo líbrame por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre de todas mis culpas concédeme cumplir siempre tus mandamientos jamás permitan que me separe de ti señor cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo danos la paz hermanos de aquí el cordero de dios que quita el pecado del mundo dichosos ustedes invitados a la cena del señor señor soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme y 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 sobre ustedes y les acompañe siempre amén que la alegría del señor sea nuestra fuerza podemos continuar en paz demos gracias a dios a nuestra madre a la virgen maría le ofrecemos una ave maría diciendo todos dios te salve maría llena aire de gracia señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén un feliz día para todos nos vemos mañana dios mediante a la misma hora por el mismo canal los quiero mucho